A raíz de los reiterados robos y asaltos que han sufrido turistas en Valparaíso, los principales países desde donde provienen estos visitantes tales como Francia, Alemania, Suiza y Canadá calificaron a la ciudad puerto como peligrosa en sus páginas oficiales. La estrella de Valparaíso recogió algunas de las recomendaciones de esos países. ¡Gracias!